¡Suscríbete al canal! 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 Esta puta, algo verga Ni un golpe recibido No, acaso si se paga a soltar la... Que va a soltar eso Puta, vamonos Vamonos, vamonos, vamonos Jue puta, estoy en la mierda A ver, Rodríguez haciendo historia En esta partida Un saludo Puta, esa bazooka ahí dorada Duele, duele dejarla ahí, la verdad Ay, tengo un misión de esta Puta, vente Puta, vente Ah Puta, vente Puta ¿Cuándo se metió ese man? Ah, ya rompe un árbol Uy, ya lo vi ¿Cuándo se metió ese man? 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 me lo cambio, de vuelta me cojo la lanza de granadas aquí abajo tengo a alguien entonces tengo que estar pendiente tengo que estar pendiente a ver a ver acá extraño pero bueno bueno quedan 6 se mató solo no 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 No, no, no. Bueno. Vamos dentro del círculo claramente, quedan tres. Vamos dentro del círculo claramente. Vamos dentro del círculo claramente. Bueno. Quedan dos. ¿Qué pasó ahí? Quedan dos. Y acá tiene que haber uno. Sí, ahí está. Sí. A ver. Me siento todo raro, no sé por qué. Ok. 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 Ah, no. Aquí está. De acuerdo, lo mató con las trampas. Ahí está. Ok. 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 Ah, solo queda uno El de allá Uy, que la caso Ah, que fácil, ganando con Colombia James Rodríguez James James ¡Gracias por ver el video!